Toma, busca, toma mi ruta, toma mi ruta, toma mi ruta, toma mi ruta, tom Ride, don'tate, ao posso llYes Tómate chocolate, 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 si te dán chocolate Bitcoin Tómate popa o rumba de pibrii, toma o centre Iro, Siro, No Iro, Siro, Iro, Siro, Iro La estrella de España, también va a hacer la compadre que tú, también va a comer si yo, no yo, no yo, 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 yo. ¡Chocolates como yo!